Hola, yo soy Lorena Ortiz y en el video anterior te expliqué cómo se pasó del trueque al uso del dinero para facilitar el intercambio de cosas entre personas. En este video te voy a explicar un poco más sobre la evolución del dinero, el surgimiento de los primeros bancos y la diferencia entre ahorro, inversión y préstamo. Conforme se fue popularizando el uso de las monedas para las transacciones en la vida cotidiana, el intercambio de cosas de alto valor por una gran cantidad de monedas dejó de ser práctico, por lo que en China las personas comenzaron a llevar sus monedas a ciertas tiendas autorizadas, obteniendo a cambio un recibo para regresar por estas monedas posteriormente. Sin embargo, era muy común que esas monedas ya no fueran retiradas y las personas utilizaran estos recibos de papel para sus compras diarias hasta en otros lugares, considerándolas con el mismo valor que las mismas monedas que representaban. Esto dio paso a la invención del papel moneda o billetes que conocemos hoy en día, ya que es más práctico cargar en el bolsillo pedazos de papel que monedas pesadas. Muchos años después en Amsterdam surgiría el primer banco del mundo, donde la gente acudía a guardar su dinero para acumularlo de manera más segura. A esto se le llama ahorro. El banco, además de guardar monedas y emitir billetes, se dio cuenta de que podía otorgar préstamos con el dinero que las personas depositaban en él, pidiendo algo extra a cambio de este préstamo y a eso le llamamos interés. Y ahora tal vez te preguntes qué es el interés. Supongamos que mis papás me dan cada lunes 12 pesos para comprar dulces en la tienda de la escuela. Para el viernes observo que a la tienda llegaron nuevos dulces de 10 pesos y yo quiero comprar uno. Sin embargo, ya no tengo el dinero, por lo que le pido de favor a mi amigo que me preste dinero. Mi amigo accede con la condición de que el lunes le devuelva esos 10 pesos más un peso extra como pago del favor. A ese peso extra se le llama interés. Los bancos hacen este tipo de préstamos todo el tiempo con el dinero que las personas guardan en ellos y reciben intereses a cambio. Algunas personas hacen acuerdos con el banco para no tocar el dinero que guardan durante un largo tiempo, meses y hasta años a veces. Esto lo hacen con la finalidad de que el banco les comparta una pequeña parte de sus intereses que ganan. A estas personas se les llama inversionistas y a las personas que solo guardan el dinero sin acordar dejarlo un cierto tiempo se les llama ahorradores. Uno de los préstamos más comunes que las personas obtienen de los bancos es a través de las tarjetas de crédito. El banco les da un límite para gastar en diferentes tiendas, restaurantes, supermercados, aerolíneas e infinidad de cosas dándoles una fecha límite para pagar esa cantidad de dinero gastada. Generalmente es un plazo de un mes. Si al finalizar ese mes la persona no paga el total del dinero prestado, se le suma un interés, el cual debe ser pagado junto con lo que se debe a más tardar el siguiente mes. De no ser así, a esta cantidad que se debía y a ese interés se le suma otro interés y la deuda crece y crece cada vez más. Existen otros tipos de préstamo en los que se le otorga una cantidad mucho mayor de dinero a las personas, pero a cambio estos deben dejar algo en garantía, algo que sea valioso y que les pertenezca para que el banco pueda confiar en ellos, como por ejemplo una casa o un auto, el cual si no se paga el préstamo que se pidió pasará a pertenecer al banco y éste podrá hacer lo que quiera con esa casa o ese auto, incluso venderlo a otras personas. Por eso es importante que consideremos si somos capaces de pagar un préstamo antes de solicitarlo, de no ser así las cosas pueden resultar muy mal. Para finalizar, es importante entender la diferencia entre invertir y ahorrar. Al ahorrar solamente acumulas dinero, cuando inviertes aparte de acumular obtienes ganancias. Existen muchas otras formas de inversión no solamente a través de los bancos, pero eso te lo explicaremos en los siguientes vídeos. Gracias por ver el video.